muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bien como ya sabéis el inside star citizen va a estar durante unas semanas parado de hecho creo que la semana pasada no hubo esta semana tampoco y la que viene tampoco va a haber así que bueno vamos a traeros un pequeño resumen del show pila toc donde se reunieron para hablar un poco de las características que vamos a encontrar en la 3.9 y además también os voy a dar alguna que otra noticia suelta así que sin más dilación pues vamos a ello empezando por el pilar toc vamos a hablar de bueno pues la primera parte que es la lista de amigos unificada y bueno lo primero que se nos viene a la cabeza es por qué es esto necesario y es que tenían diferentes bases de datos de amigos que no estaban conectadas entre ellas que ya sabéis que es spectrum y el universo persistente así que bueno la idea es que las listas de las amistades en estas dos plataformas sea la misma y además sea instantánea y simultánea algo que ya saben que es necesario y que además cuenta como punto de partida para las futuras mejoras de las herramientas sociales que incluirán podrán decir bueno pues no sólo el hecho de que estés online de que podrás hablar con gente de spectrum mientras que tú estás jugando sino que además en el futuro bueno pues tus amigos serán capaces de ver si estás por ejemplo dentro del universo persistente si estás en hardstone en pairo en otro sistema o incluso si se podrían unir o no además de todo esto están planeado también para el futuro que exista una mejora en cuanto a la comunicación de alianzas y dentro de la organización o sea que bueno de por esta parte tenemos un todo un planning organizado muy interesante pasamos ahora a hablar de la persistencia bueno en cuanto a la persistencia es básicamente la que tenemos en la 8.2 es decir el dinero que ganes las naves que alquiles o las naves que compres pues deben de poder guardar dentro del juego sin problemas algo que bueno es de añadido reciente y que está bastante bien esto sí se reserva en el derecho en un momento determinado de resetear la base de datos pues cuando toque eso sí es verdad que tratarán de no hacerlo que pretenden no hacerlo pero tienen claro que si tienen que hacerlo por la causa que sea bueno pues esto es un alfa así que lo harán también otra cosa es que han tenido en cuenta que si una persona ha hecho uso de un exploit que ya sabéis que es un error del juego que te permiten sacarle ventaja por ejemplo monetaria en plan haces cualquier tipo de chorrada dentro del juego y ganas mucho mucho dinero cuando no está planeado para ello bueno pues ellos se reservan el derecho de coger y borrarte todo ese beneficio pero bueno en cualquier caso el siguiente paso en lo que es el tema de la persistencia pues sería algo que llaman el hay cash esto bueno pues añadiría mayor fidelidad a lo que es la persistencia permitiendo la permanencia de más cantidad de objetos y más específicos además esto les va a permitir lo que ya el esperado inventario fisicalizado es decir que puedas llevar encima pues lo que puedas llevar y no un bolsillo mágico a lo guy bruce tributo y donde quepa todo el siguiente paso pues serían cosas más grandes como la creación de bases para los jugadores y las organizaciones en general pues lo que es poblar que los jugadores sean capaces de poblar el juego pues de una manera dinámica también quien dice poblar pues dice destruir esos poblados y que el servidor pues recuerde todo eso como está donde estaba situado donde queda cada pieza etcétera en cualquier caso el hay cash es una pieza del puzzle y sigue siendo necesario pues el server o si es el ocs del servidor el cual que se encarga de gestionar todos estos datos y todo ello pues siendo desarrollado ahora también tienen algunas piezas que están siendo incluidas en la 3.9 que bueno que es algo que no va a ser percibido por los jugadores de manera de una manera más directa pero si es algo que está dándole mejoras a los desarrolladores lo cual ahí no no hablan mucho más una vez se tenga ya lo que es el hay cash terminado y el streaming del servidor del ocs bueno pues estas dos piezas ya dan por fin paso a lo que es el server meshing que ya sabéis que es esta tecnología que va a permitir a tener cientos de servidores trabajando a la vez comunicándose entre ellos para cargar las zonas necesarias según pues la gente que exista en ellas además de todos los objetos donde se hayan dejado tirados o donde estén guardados etcétera lo cual pues es una base importante aunque también es verdad que esto es algo que ya sabíamos también desde el punto de vista del programador han hecho algunas mejoras en los tiempos de carga donde antes tenían que cargar 45 gb ahora sólo son 7 evidentemente esto es una mejora a la hora de trabajar y esto pues evidentemente tiene un impacto en la aceleración del trabajo así que en resumen en cuanto a la persistencia pues no hay nada nuevo básicamente han metido un par de cositas que les van a mejorar ellos el trabajo pero a nosotros no vamos a notar nada así que está bien saberlo pero ahí está pasamos a la siguiente sección quality of life o calidad de vida en esta sección nos han hablado sobre la importancia de entregar una build es decir una versión del juego estable quieren que el jugador pues se frustre lo menos posible que consiga pues lo máximo posible estas wheels pues entregando las estables pues pues consiguen básicamente eso o bueno al menos algo más insisten en que se hacen mejoras a nivel back-end es decir en cosas que no vemos lo que es la parte de atrás que es ya lo han comentado varias veces en este show es decir que parece que en esta 3.9 hay muchas mejoras pero que nosotros no las vamos a ver directamente y es que bueno pues por ejemplo han hecho mejoras en lo que llaman el tiempo de rebobinado básicamente pues son unas áreas de predicción de la red que usa el código para asegurar las posiciones y los estados de las cosas a una velocidad más alta todo esto entre el servidor y el cliente que seríamos nosotros esto pues para ellos es una mejora interna muy buena para nosotros bueno pues lo vamos a ver de algo de una manera mucho más ligera en cuanto a universo persistente lo vamos a notar si el servidor es nuevo y hay poca gente o sea es decir pues nada nuevo pero por otra parte si es verdad que dicen que lo vamos a notar bastante en el fps de star marine y eso pues para mí son unas noticias geniales ya que me encantan los fps me encanta star marine pero me pone de los nervios la cantidad de tirones que da así que bueno pues ahí queda pasamos al siguiente topic que es la interacción de personajes y el sistema personal bueno aquí como ya sabéis cualquier jugador que quiera manipular o mapear su teclado pues como se suele decir bien de arlo del inglés bind o bind bueno pues ya me estoy enrollando tiene que darle escape y buscar las opciones dedicarse a poner las teclas donde más le guste etcétera además en star citizen los comandos predeterminados se ha movido de sitio varias veces y la verdad es que es algo molesto para los jugadores porque lo que la tecla j antes era una cosa pues ahora es otra básicamente constantemente bien pues han hecho que los jugadores sean capaces de acceder a todas estas acciones de una manera más intuitiva y sencilla sin tener que andar buscando entre las opciones clásicas no es con este método pues con el ratón pues podrá seleccionar las opciones viables como cambiar de arma realizar una acción en el mundo realizar un emote etcétera además desde este menú radial pues te puede permitir hacer cosas sencillas sin tener que sacar el móvil las lo cual pues ganar calidad de vida porque yo personalmente creo que es bastante molesto algunas veces y por supuesto que no sé si lo he comentado pues bindear las teclas ya no tener que ir al menú clásico sino desde aquí hacerlo de una manera rápida y sencilla pasamos al siguiente tema attachments ui o la interfaz de personalización no bueno pues esto es algo que ya vimos en un inside star citizen nuestro en uno de nuestros capítulos de noticia hace no mucho básicamente bueno pues quieren mejorar la experiencia del jugador con respecto a la actualización o personalización del arma básicamente pues en este arma tendríamos una serie de puntos de anclaje en los cuales pues podremos colocar las diferentes piezas extra que se le pueden poner al arma por ejemplo la mirilla el silenciador o bocacha o cualquier tipo de cosas que se le pueda poner en la boca o en la parte inferior podríamos cambiarle pues un puntero láser ponerle una linterna etcétera bueno pues como ya sabéis todo esto lo explicamos hace muy muy poquito podéis mirarlo dentro de ese capítulo noticias pero básicamente pues esto lo que quieren conseguir con ellos que sea mucho más fácil lo que es jugar no mejorar la calidad de vida de sin tener que entrar en el móvil las sin tener que andar con los menús de una manera mucho más intuitiva mucho más sencilla además mucho 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 más cool no mucho más guay porque vamos a ver el arma normalmente estamos acostumbrados al ver la parte de atrás del arma y punto y no apreciamos nada del trabajazo de la calidad no del trabajo que hacen en estas armas entonces pues también pues las veremos de lado podremos manipularlas etcétera la idea de todo esto ahora mismo pues tú sencillamente selecciona si colocas y se pone no mágicamente ya sabéis que a largo plazo está pensado que se hagan las animaciones de cogerla tú en tu inventario fisicalizado es decir tú no podrás tener todas las mirillas mágicamente encima o si si tienes un saco de mirillas pero es lo único que podrás llevar no pero me entendéis de la coloca se vería cómo se coloca etcétera no bueno la verdad es que muy muy interesante en cualquier caso pues pues toda esta actualización se ha conseguido con el nuevo sistema de building blocks del cual ya hemos hablado muchas veces que es el sistema de interfaz actualizado de zig que reemplaza pues el flash que usaban antiguamente y scale form está usado por los diseñadores y el equipo de características pues para crear estas actualizaciones no de una manera más rápida y fácil de con todo lo que tiene que ver con las interfaces para los jugadores esto es una de las cosas en las que se ha usado pero se ha usado en un montón más y la verdad es que están ellos bastante contentos y si ellos están contentos nosotros también vamos a pasar ahora a hablar de new babach y sus lunas como ya sabéis hay gente que piensa que bueno pues en nuevo abach es solo una zona de aterrizaje más pero claro para darle un universo contenido y darle calidad e historia pues hace falta entregar zonas con contenido y personalidad ahora que tienen herramientas que permiten hacer todo esto de una manera más fácil y rápida bueno pues creen que es importante dedicarle tiempo y cariño además por supuesto ya sabéis que dentro de la zona de nuevo abach para ver zonas nuevas no que no se habían hecho hasta ahora que sirven para rellenar esa biblioteca de zonas que están siempre rellenando y trabajando en ello para para después crear un universo más completo y bueno además de todo esto están las nuevas lunas que ya sabéis que han sido creadas en tiempo récord según ellos han sido creadas en dos semanas por una sola persona cada una de las lunas además se ven genial en cualquier caso pues dejan caer el comentario de que estos equipos o este equipo está trabajando ahora en otro sistema que bueno pues entendemos que es el sistema pyro el sistema pyro aunque eso no es de la 3.9 así que no van a hablar de eso ahora mismo pero pero mola por último pero no menos importante vamos a hablar de las prisiones que insisto una vez más si queréis saber más de ellas sólo tenéis que entrar en nuestro noticiario nuestros últimos noticiarios y bueno pues vais a ver información sobre ellas bueno pues básicamente de lo que han hablado sobre ello es que se necesitan consecuencias por el mal comportamiento así que bueno pues se añadieron las prisiones y las misiones dentro de ella pero claro desde el punto de vista del jugador pues uno no quiere estar aburrido encerrado así que bueno pues esas misiones sirven para pues desde escaparse hasta hacer cosas para rebajar el tiempo que vas a estar en la prisión además hay muchas más cosas preparadas para el futuro de esta línea de juego entre ellas pues ya no sólo todo lo que puedes hacer dentro de la prisión sino las cosas para acceder a prisión o para meter a alguien en prisión es decir enlazado a todo esto pues tienen planes para los caza recompensas de una manera que se pueda poner a una recompensa a un jugador que otros sean capaces de seguirlos y cazarlos o dar cuenta de su localización de su localización por ejemplo en una oficina de la advocacy en general lo que quieren es dar que un crear un gameplay muy parecido al estilo mandalorian no a esta nueva serie de star wars que va precisamente pues de un caza recompensas y con esto pues damas y caballeros hemos terminado lo que viene a ser este pillar talk en el que se hablan de esas próximas cosas que tendremos en la 3.9 y que bueno pues en principio deberíamos tener relativamente dentro de poco pero se están alargando más de la cuenta entendemos también que como están trabajando desde casa muchos de ellos pues debido a este virus COVID-19 pues bueno pues probablemente estos retrasos se deban a ello en cualquier caso sabemos que lo están probando desde hace algún tiempecillo por los evocati y bueno y bueno sólo nos queda esperar y bueno vamos a cambiar de noticias vamos a hablar ahora de la promoción de los suscriptores para abril es decir pues ese casco que ya os enseñamos hace algún tiempo por nuestras redes sociales pero ya está publicado de manera oficial como podéis ver en pantalla bueno hay distintos modelos según el tipo de suscripción que tengáis eso ya lo sabéis pero lo que sí va a ser interesante ya no es este mes sino el mes que viene y la cuestión es que bueno pues este mes vamos a tener el casco pero el mes que viene nos darían el resto de la armadura al completo lo cual pues sí que saldría bastante bastante a cuentas aquí bueno pues como podéis ver en las imágenes están esos distintos colores según el distinto tipo de suscripción que tengáis como ya he comentado y aparte pues lo que se podría se podría comprar también desde la tienda de los suscriptores aquí nos dejan por último una serie de imágenes sobre cómo sería esa armadura dentro del juego la cual van a entregar para la 3.9 al menos el casco y después pues al mes siguiente pues ya tendríamos el resto de la armadura y tengo que decir que la verdad es que mola mucho la verdad está inspirada en los los malos que viven en la zona de pairo o de piro así que bueno pues la verdad es que me parece bastante interesante ya vosotros en los comentarios me decís bueno que os parece si os ha gustado o si no cambiamos de tema pasamos ahora a hablar de una pequeña promoción que están haciendo por pascua que ya sabéis que los angloparlantes están ahí dándole a tope con los huevos de pascua bien pues básicamente es una serie de una pequeña oferta que van a hacer al material de merchandising que normalmente tenemos acceso todos van a hacer un pequeño descuento primero para los suscriptores y después para el resto de los mortales así que bueno pues si estáis interesados en haceros con algo del merchandising oficial de star citizen desde la página bueno pues ya sabéis que es el momento cambiamos de tema como sabéis ahora mismo están los evocati probando la 3.9 en el universo de pruebas bueno estas son algunas de las imágenes de la brawler que ya bueno ya lo tienen en sus manos como podéis ver como veis tiene un diseño espectacular la verdad es que me gusta bastante aunque sí que es verdad que es innecesariamente parecido al de la película de final fantasy de spirit within pero bueno esta nave ahora mismo tengo de casa vendrá equipada con dos armas de tamaño 5 que vienen gimbaleadas de origen con dos armas de tamaño 4 que ahora sí está bastante bien y una torreta con dos armas de tamaño 3 en principio la torreta también vendrá linkeada con el puntero del piloto así que no sería necesario un artillero al menos por ahora lo cual bueno pues la pone en un arma que está o sea una nave que está bastante bien equipada a la hora de defenderse teniendo en cuenta que es una nave de descenso de tropas que bueno es una mecánica que todavía no no está no tiene una función muy específica dentro del juego pero que está bastante bien tengo que decir que la nave es espectacular y por último pero no menos importante bueno pues este mes todos aquellos que hayáis fundido algunos algunas de las cosas que hayáis comprado alguna nave para recuperarse dinero dentro de los créditos de juego y poder comprar otra si os habéis arrepentido y queréis recuperar lo que habéis fundido pues tenéis una fichita la fichita mensual que os permite hacerlo así que ya ha sido entregada si estáis interesados pues ya sabéis que tenéis esa opción y bueno damas y caballeros con esto me despido espero que os haya gustado pues este torrente informativo ya sabéis si ha sido así me dejáis un like me dejáis un comentario con vuestros pensamientos suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de todas las noticias de star citizen en tu idioma y por supuesto deciros muy atentos a las redes sociales porque me huele que dentro de poquito vamos a tener cositas nuevas y nueva información y por ahí siempre siempre salen las primeras así que pues nada chicos me despido nos vemos en el universo chao y y